Y sí, viejo, viernes en 4 minutos se viene un vivo con Emi Mernes en la cuenta de Telefe, 19 horas. ¿Cómo está el productor? ¡Vamos, productor! ¡Ya música! ¡Feliz viernes! ¿Cómo está Almendra? ¡Bien, men! ¡Vamos! Bostellando, mi hija. Bueno, empezamos. A ver quién soy. Mientras me tomo un vinito. ¿Será la chinita anza? Me gustaría ser la chinita anza. ¿Estará la chinita anza? Si no, debería estar porque es un personaje muy importante. Barili, bueno. Bueno, a ver esto. Yo me estoy tomando un vinito. Al me enduerme, jugamos. ¿Se han cuestionado su propia existencia? Ay, no sé. Es re profundo este filtro. Estaba para algo más banal. Bueno. Sí, me la he cuestionado. Amor mío, si pudieras, si pudieras descubrir que te llevo aquí en mis sueños y que mi mundo es para ti Almen, ¿querés jugar con mamá? Hija, ¿vas a dormir? ¿Estás durmiendo? ¿Estás dormida? ¿Querés jugar? No, ¿no? Bueno. Bueno, nos jugamos. Bueno, seguí, seguí. Con Almen les queremos contar que ahora, en un ratito nada más hay un nuevo episodio de 3 de 5 en la cocina. Vamos a estar tocando un tema muy bueno. El despertar. ¿Vos estás despierta? Bueno, bajé a buscar una cosita acá, lukeada. Hoy lo di. Tengo algo para decirles. Salió el nuevo podcast 3 de 5 en la cocina. Hasta el momento, mi favorito, quiero decirles. Me gustó mucho el debate que se armó. Así que se los voy a compartir en la próxima historia. Y voy a agradecer especialmente a nuestro nuevo editor, Fran, que lo dejó. Así que, ideal, vayan a escucharlo. Este sábado nublado da para podcast en la próxima historia.